amigos bienvenidos a estilo gracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino y en el camino estilócrata las mujeres te pondrán a prueba pruebas que nosotros en nuestra limitada inteligencia emocional masculina apenas concebimos pruebas que en su afiebrada imaginación tienen sentido querido estilócrata las relaciones amorosas han existido desde siempre pero han evolucionado y ahora más que nunca las mujeres tienen el sartén por el mango por ello es que muchas han desarrollado estrategias para saber el tipo de hombre con el que están a ellas les interesa saber si están con alguien a largo plazo si esa persona es responsable si le gusta coquetear con otras mujeres si tiene buen o mal temperamento por ello es que las mujeres siempre nos están poniendo a prueba sobre todo al principio de la relación estas pruebas muchas vienen de su cableado psicológico pero otras las han venido desarrollando de acuerdo a cada época y sociedad estas pruebas no deben verse necesariamente como algo negativo si una mujer te lanza una pregunta complicada o te coloca en un escenario inesperado simplemente debes verlo como lo que es una oportunidad para mostrar más de ti mismo ante ella recuerda no es porque no le gustas o porque te esté juzgando negativamente por el contrario es porque le gustas y quiere estar contigo en cierto modo las pruebas pueden ser una forma de protección cuanto más veamos que una persona puede estar ahí para nosotros y muestran quiénes son en realidad más nos sentimos conectados con ellos eso vale tanto para hombres como para mujeres hay por supuesto algunas trampas comunes en las que caen los hombres muchos no son conscientes de que perder el sentido de sí mismo y de tener los pies en la tierra es exactamente lo contrario de lo que busca una mujer esta es la cuestión una mujer no te prueba para que puedas adaptarte a sus necesidades y deseos te pondrá a prueba porque quieres saber más sobre ti individualmente y cómo reaccionas ante ciertas situaciones o preguntas es por eso que siempre debes actuar con honestidad e integridad sabemos que puede ser una situación estresante y que es muy fácil estar nervioso y asustado mantén la calma las chicas quieren el desafío y el conflicto quieren el contraste así que no tengas miedo de decir cómo te sientes realmente sólo porque quieres complacerla mantente fiel a quién eres incluso si eso aparentemente no le guste en un inicio a continuación te mostramos algunas de las principales razones por las que una mujer te pone a prueba presta mucha atención 1 para poner a prueba tus límites muchas mujeres hacen pruebas a los hombres para ver cuánto pueden meterse debajo de su piel y para ver cómo es su temperamento quieren ver cómo reaccionarás y si responderás de una manera sensata así que si eres propenso a reaccionar en situaciones así debes analizarte y hacer un esfuerzo por cambiar ese comportamiento dentro de ti mismo debe ser más compasivo e intentar ser más confiable sobre sus intenciones ten en cuenta lo siguiente no es un ataque es sólo una forma de que ella trate de averiguar más sobre tus límites y tu temperamento anota este dato casi todas las mujeres evalúan la paciencia de un hombre ella podría decir comentarios ingeniosos y la forma en la que tú respondes es la clave si te ofendes o enojas rápidamente ella se dará cuenta que tienes muy poca paciencia y comenzará a tener dudas sobre tu compromiso con la relación en cambio si respiras hondo das un paso atrás y te ríes casualmente ella sabrá que la estás escuchando que estás calmado y estás analizando la situación sin estresarte por ello entiende bien esto ella te está aprobando demuestra que no te molesta en lo más mínimo que te hagan preguntas y que eres un libro abierto 2 para comprobar que tus palabras coinciden con tus acciones este punto es importante tienes que recordar que lo que dices tiene que estar en línea con la forma en que te comportas no puedes mentir sobre quién eres y cómo te sientes realmente una vez que mientes por primera vez puedes perder fácilmente la noción de tus propias mentiras y una vez que eso sucede tus acciones no se alinean entonces te preguntas por qué usaste todas esas mentiras y ya será tarde porque ella ya se ha dado cuenta de que no eres honesto y fiel a ti mismo si dices que quieres verla cúmplelo establece la fecha y haz el plan no establezcas la fecha y luego la llames en el último minuto porque tienes algo más importante que hacer ella interpretará esta acción tienes que asegurarte de que si le expresas que quieres verla y que estás interesado en ella tus acciones se alinean con eso de lo contrario te dará de baja y su comportamiento contigo cambiará las mujeres no olvidan las palabras que dices cuando estás saliendo con una mujer que te interesa y ella está interesada en ti no olvidará si has dicho quiero ir a este concierto contigo tal día y luego ese tal día las vueltas y no haces seguimiento ahí es cuando te metes en problemas te pondrá en la categoría de alguien que no le importa empeñar su palabra y se desdice con facilidad incluso en sus sentimientos así que piensa bien lo que dices 3 para crear atracción a veces una mujer te pondrá prueba para crear una sensación de misterio y atracción la atracción es muy significativa en el período de cortejo cuando la atracción se mata en las etapas iniciales de las citas la probabilidad de que estés en una relación con ella esa es la razón es la siguiente las mujeres al igual que los hombres quieren sentir que han trabajado para algo quieren sentir que han encontrado el premio y que tienen algo especial muchas veces entonces te pondrán en situaciones difíciles dignas sólo de héroes para ver si sales airoso de ellas puede ser una conversación improbable un momento o incluso un berrinche lo que ellas quieren es ver si eres el príncipe azul capaz de soportar esos trances y si lo eres entonces se quedará contigo no es nada del otro mundo si pones atención descubrirás que lo mismo ocurre contigo si te gusta esta mujer te darás cuenta que muchas veces le pones pruebas aunque sea inconscientemente para ver si elegiste bien hay que tener cuidado estilócrata puede ser que tú no quieras superar la prueba a veces aquí es cuando las relaciones se rompen a veces estas pruebas son excesivas en la calidad de las pruebas puedes sopesar si quieres una relación con esa persona 4 para saber si tienes tu propia opinión las mujeres te pondrán a prueba al principio de una relación porque quieren averiguar si tienes tu propia opinión y no sólo estás de acuerdo con todo lo que ellas dicen quieren un hombre que pueda defenderse por sí mismo muchos hombres se equivocan aquí ya que piensan que ser agradable y alinearse con ella la atraerá más hacia él pero de hecho ocurre exactamente lo contrario las mujeres no quieren que alguien esté de acuerdo con todo lo que dicen quieren a alguien que tenga su propia perspectiva y sentido de sí mismo a las mujeres les encantan los hombres que pueden estar abiertos a tener conversaciones más profundas estar de acuerdo con todo o decir sólo cosas aburridamente desagradables mata la atracción pero cuando un hombre expresa su opinión y es decisivo al respecto muestra a una mujer que sabe quién es también muestra que ella todavía tiene algo en lo que debe convencerte o cambiar de opinión y eso les gusta estilócrata obviamente las mujeres no intentan ponerte a prueba a propósito a veces lo hacen inconscientemente y a veces sólo por curiosidad quieren ver cómo reaccionarás y cuán honesto puede ser con ellas los hombres también prueban a las mujeres así en realidad es muy humano hacerlo sin siquiera darse cuenta así que no te lo tomes muy personal y trata de poner de tu parte dinos qué te pareció esta información